Hoy estamos en la tienda de artesanías del Atlántico, un proyecto que beneficia a más de 4.500 artesanas del departamento y que reúne lo mejor del talento y de la creatividad del atlanticense y principalmente de nuestros artesanos. El día de hoy estamos presentando la nueva colección llamada Guardianes, donde demostramos que cada persona es responsable de salvaguardar estas técnicas y estos quehaceres ancestrales que son tan importantes para la cultura del Atlántico. Son más de 120 referencias y 500 personas que se van a ver beneficiadas de esta nueva colección que llega a Maison Objet, la feria de diseño de hogar más importante del mundo. Llevan cinco meses preparándose, reinventándose, utilizando tabletas, internet en casa para que desde sus unidades productivas puedan seguir trabajando en la preparación de esta colección. Es una oportunidad para que mejoren sus ingresos a través de ventas al exterior que sin duda mejoran su calidad de vida. Sí, claro, muchísimo gracias al proyecto nosotros hemos tenido trabajo y ahora en medio de la pandemia hemos estado trabajando normal. Yo pensé que era algo diferente y hemos avanzado en muchas cosas y bueno, eso ha sido una locura llegar hasta donde estamos llegando. Trabajando con nuestros artesanos estamos creando un Atlántico para la gente.